Más tiempo, empezamos otro seminario del ciclo de libertad educativa. Hoy tenemos a la doctora Ana Lucía Frega, colega en la Academia Nacional de Educación y muy buena amiga, quien nos va a hablar sobre el ideal de la educación común, reflexiones, críticas en el aquí y ahora argentino. Ana Lucía, tu casa, como siempre. Gracias, Edgardo. Gracias por la invitación. Gracias por mantener este ciclo, que yo creo que es muy importante por el moto que tiene, educación, libertad. Y yo voy a hacer uso de la libertad de tu espíritu y de la organización porque le voy a ir, para estar tranquila, Axel, te pido que compartas la pantalla, por favor, desde la sede de UCEMA. Ahí está, estupendo. Voy a aprovechar y si es posible, la pasamos a pantalla entera, si se pudiera. Fíjense ustedes, el ideal de la educación común, reflexiones críticas en el aquí y ahora argentino. Y miren, yo quiero anticiparles que yo no hablo más que y sobre todo como ciudadana argentina. En este momento quiero, es un momento complejo del mundo y de nuestra sociedad, quiero ubicarme en ese lugar ciudadana. No estoy refiriéndome a ser ni académica ni nada. O sea, una persona que desde hace 65 años está trabajando en el sistema educativo argentino en sus distintas jurisdicciones, estatal, privada, y en sus distintos niveles. Jardín, primaria, secundaria, terciaria, universitaria, investigación, congresos, asociaciones, etc. Por favor, el próximo slide, Axel. Y por eso en la convocatoria digo, la educación común, ustedes lo leyeron y por eso creo que nos están acompañando, yo creo que es una expresión audaz y generosa en la historia de los pueblos, que se constituye en una afirmación compleja en el hoy real. Es muy simple decir la educación común, pero caramba, ¿qué entendemos por educación y qué entendemos por común? Por eso en la invitación escribí a reflexionar acerca de algunas implicancias del concepto en sí, desde virtualidades, logros, anuncios, espejismos y fracasos, apunta a esta presentación. Y voy terminando, antes de llegar a mi pregunta, no cabe duda de la crisis de los costosos e ineficientes sistemas en uso. Entonces, ¿y por qué no cabe duda? Y por qué estamos con otra vez una guerra en Europa, con amenaza de uso de las bombas atómicas. Y por qué estamos con problemas de diversa índole, una pandemia mundial, sí, no es la primera, pero está. Y parece que nos tomó bastante mal parados. Y una cantidad, pasamos al próximo slide, por favor. Vamos a ver las consideraciones generales que implica esta invitación que termina con la pregunta. Entonces, que en realidad ustedes se dieron cuenta, entonces ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tratar de entender, y quiero aclarar que yo cuando digo una mirada crítica no estoy parándome en la teoría crítica. O sea, no estoy en la escuela de Orkheimer o Adorno, por ejemplo. No, no. Crítica en los sentidos primeros de la semántica en un buen diccionario de la lengua. La primera consideración general, si la familia argentina cree que la educación de sus hijos es buena en este momento, parece demostrarse que los argentinos no saben qué es educación. Qué fuerte decirlo así, ¿no? Pero resulta que esto es un tema que ha aparecido en encuestas. Ha aparecido en encuestas en las cuales los padres son preguntados, ¿cómo está la educación en la República? Y dirán, ah, muy mal, hay problemas, que esto, que lo otro, que las huelgas, que los maestros, que la asistencia, que los chicos no leen, que leen pero no entienden, que esto, que lo otro. Pero cuando le preguntan la siguiente. Esto lo toma Guillermo Jaime Echeverría en sus obras. La tragedia educativa ya lo dijo en 1983 y lo retomó el año pasado cuando planteó, la tragedia sigue. Pero, ¿qué es lo que ocurre? La siguiente. Las propuestas que se oyen en este seminario de Eusema y en otros ciclos suelen ser correctas. A ver, uno puede discrepar más o menos con alguna idea técnica o alguna idea filosófica, inclusive, o alguna idea de las que yo llamo buenistas, o sea, la idea de, bueno, tenemos que tener esperanzas, porque si todos ponemos buena voluntad las cosas van a solucionarse. En fin, la siguiente. Pero los políticos me parece que están entre los que creen lo primero como familia. Porque eso de que alguien diga, el estado general de la educación en el país es un desastre. Ah, no, pero la escuela donde va mi chico no tiene ningún problema. Y otro día un sabio, un sabio odontólogo de cuarenta y tantos años, con hijos, me dijo, claro, nosotros buscamos con mi mujer una escuela, viven en Pilar, una escuela que fuera razonable, pero claro, los docentes que trabajan en esa escuela, no todos tienen dedicación exclusiva. En realidad son docentes que están un poco yendo de acá para allá. Entonces, bueno, dije yo, ay, finalmente está empezando a aparecer un poco de sensatez. No puede ser que haya una escuela que está bajo una burbuja en la cual las cosas funcionan. En realidad, ¿qué piensan que es una buena escuela? El siguiente, por favor. Y me preocupa, me preocupa lo que piensan los políticos, porque en realidad esa dicotomía en la expresión y en las respuestas de los padres a encuestas, encuestas que han sido de dominio público, que se han discutido, que han generado artículos de figuras importantes del mundo del periodismo especializado, en Clarín o en Perfil o en cualquiera de estos medios, a mí me da la sensación de que la población argentina en realidad no sabe qué quiere decir hoy estar educado. Por ejemplo, hay alguna gente que parece que tiene el mito de que hace 20, 30 o 40 años era un suplicio ir a la escuela. No, no, no era un suplicio ir a la escuela. Yo, pues, no fui a la escuela primaria, nadie me golpeaba, nadie me daba palmetazos. A veces sí había orden. Las clases estaban preparadas. Los maestros enseñaban la siguiente. Sería una postura perversa y cobarde, y que genera que no funcionen los representantes, si yo no estuviera comentando esto, porque me pregunto, ¿asumirán? ¿Se enmendarán los representantes? ¿Han aprendido que vamos muy mal en educación en la República Argentina? Pero muy mal, muy mal, casi sin excepciones. Que no hay islotes aislados. Valga, que islote y aislado es el mismo verbo. Siguiente, por favor. ¿Lo asumimos como ciudadanos? ¿Los que en encuestas afirman que la escuela de sus chicos es buena? ¿Qué quiere decir que una escuela es buena? Y el último de este slide, por favor. Parecería que estamos como estamos, porque somos como somos. Esta fue una sabia reflexión de alguien que cuando falleció hace 10 años, tenía 94 años, y una gran desilusión con respecto a todo lo que había vivido y se había esforzado y había trabajado. Estaba viviendo bien. Pero claro, los de nuestras generaciones pensábamos que la educación era la solución. A ver, vayamos al próximo slide. Vamos a pensar un poco el tema. Vamos a ser críticos. Hasta ahora fui descriptiva. Comenté. Pero vamos a intentar pensar. Veamos qué es lo primero que quiero pensar. ¿Qué es educación común? ¿Saben? Luis Jorge Zanotti, pedagogo argentino de nota, escribió en 1986 el renovado ideal de la escuela común. Si bien el concepto de escuela común tiene una antigüedad que excede los 100 años, la explosión concreta de ese ideal, su realización en los hechos, fue un fenómeno social que se pudo concretar aproximadamente hace un siglo. 1860, 1870, el viejo ideal de la escuela común, que desde fines del siglo XVIII venía agitándose en la mente de los pensadores, comenzó a hacerse realidad. ¿Con qué nos encontramos hoy? ¿Y qué queda de ese ideal si es que queda algo? Esto lo preguntaba Zanotti en 1986. Sigamos. La próxima. La historia de los pueblos. ¿Qué quiere decir la historia de los pueblos? Bueno, la historia de los pueblos quiere decir que desde que el ser humano es ser humano y se organiza, intenta cuidar la progenie, intenta que los seres que trae al mundo vayan viviendo de la mejor manera posible. Ustedes saben, el hombre es terrible, el hombre es del poder, el ansia de dominación, pero bueno, ha sido un ideal y un ideal que no es solamente, y como muy bien recuerda Zanotti, por supuesto, en nuestra llamada civilización occidental, es un ideal que comenzó a fines del siglo XVIII, es muy noble como ideal, pero en el imperio romano había escuelas, por supuesto, alguien recuerda el sistema espartano, desde los siete años, por supuesto, y por supuesto, no hablemos de lo que era la educación en China, por supuesto, ese modelo que había llevado a los chinos a pensar que ellos tenían cultura y el resto del mundo, pobres, no habían tenido la cultura que había podido desarrollar cuatro mil años antes de Cristo. Sigamos. Entonces, los logros han sido notables, hemos logrado tener sistemas sostenidos por impuestos que se pagan y que entonces administran, por eso hablo de los representantes y en este momento que tenemos elecciones, ¿qué siguió diciendo Zanotti? La escuela común es un ideal que no surge de pedagogos o de educadores, es un ideal político y social de fundamentos filosóficos y políticos, no es, pongo yo un paréntesis, inicialmente, un fenómeno, no es un fenómeno pedagógico, perdón que se me escapó la cita, ya está, ya está, ya está, no es un fenómeno creado por un pedagogo, Pestalozzi, por supuesto, por nombrar a alguien en el siglo XIX, María Montessori en el siglo XX, es un fenómeno, dice, Zanotti político y social, nace de esas entrañas, o sea, del hombre que vive en polis y del hombre que empieza en la sociedad, nace de esas entrañas el ideal de la escuela, comienza a levantarse a fines del siglo XVIII, se despliega a lo largo del siglo XIX y en la segunda mitad del siglo XX se concreta en la realidad, se concreta en la práctica con la extensión de los establecimientos educativos que se hagan con el nombre de la escuela común, ¿y por qué común? Importantísima la pregunta de Zanotti, escuela igualitaria, escuela liberadora, escuela común, y aquí eran ideales, y entonces termino la cita, la escuela común, escúcheme bien, nace como un contenido esencial, que es el alfabeto, y por eso el libro es un símbolo que la escuela común y el maestro aman y sienten como propio, pues hoy, 1986 escribió, la tecnología de la comunicación de la cibernética es el otro lenguaje que tenemos que dar a la humanidad, y no es un desafío mayor que alfabetizar a todos los hombres como se hizo desde el siglo pasado, no es un desafío mayor teniendo en cuenta los recursos de que hoy se dispone, minó en 86, tuvimos logros, sí, claro, tuvimos logros, sigamos, tenemos virtualidades, virtualidades, potencialidades concretadas, tenemos un sistema educativo, estoy en la Argentina, Sarmiento y su gente, los grandes creadores de los institutos de profesorado, del Mariano Acosta, del Joaquín B. González, fueron formando generaciones de maestros que fueron trabajando, hay potencialidades, sigamos, pero me parece que está habiendo demasiados anuncios, me parece que está habiendo de repente todo un montón de cambios, aquella 1420, que después fue formada, que en su momento vivió el traslado de las escuelas dependientes todas centralizadas del Ministerio de Educación de la Nación, pasaron a las estructuras provinciales, las estructuras provinciales de un país tan peculiar como nuestro, enorme, con una población bajísima y concentrada en algunos lugares, tenemos provincias con menos de un habitante por kilómetro cuadrado, realmente se complejizó, tenemos anuncios, tenemos la ley 2495, fue un gran esfuerzo, la 26206 tuvo el talento de conservar los mismos contenidos, creó los núcleos de aprendizaje prioritario, es un enfoque, sigamos, pero me parece que tenemos espejismo, porque tenemos palabras que van dando vueltas, tenemos núcleo de aprendizaje prioritario, tenemos estimulación sistemática de la creatividad, tenemos la necesidad del espíritu lúdico en la escuela, tenemos una expresión que estoy oyendo aparecer mucho, que es que la escuela no puede estar de espalda a la sociedad, ¿saben? La escuela viene a hacer lo que en la sociedad no se estaba haciendo por una cantidad de razones, como bien dice Sanotti, por ejemplo alfabetizar, en el sentido amplio de alfabetizar, y por ejemplo enseñar la tecnología que necesitamos, pero ¿ustedes creen que se soluciona el problema educativo argentino? Diciendo por ejemplo como nos dijo recientemente lo escuché en una presentación un altísimo funcionario del país con respecto a problemas de fin, la carencia de escuelas secundarias con orientación, un poco yo le llamo el sistema dual, el sistema en el cual el sujeto de la educación que hoy ya a los 16 años vota, entonces que pueda elegir a los 12 años de repente si quiere dedicarse a una rutina humanística o quiere dedicarse a una rutina que tenga más una salida laboral, nos contestaron tranquilamente y dijeron pero es que el pueblo argentino no está acostumbrado hacer una elección y comprometerse con esa elección me queda estupefacta porque si un político un carrera en la educación dice que la sociedad no puede aprender algo esto es decir que la educación no sirve el siguiente por favor yo creo que hay fracasos y yo creo que los fracasos son de las personas y yo creo que los fracasos son de las mentiras y yo creo que los fracasos voy a ser muy dura muy dura tienen que ver con que no estamos al día en materia de todo lo que está investigado y publicado internacionalmente en materia de aprendizaje la próxima diapositiva por favor por eso viene el entonces por eso viene el preguntarnos pero bueno pero si tenemos la ley pero si es obligatorio pero si ya está descentralizada pero si tenemos agrupaciones profesionales sindicales entonces entonces ¿qué hacemos? a ver la próxima yo creo que lo primero que tenemos que reconocer y por eso cité tan largo a Sanotti Sanotti más adelante y no sigo con esa cita pero la acabo de escribir en un capítulo entero que acabo de terminar para una publicación en Brasil no cabe duda que tenemos que repensar los sistemas y saben por qué los tenemos que repensar porque en realidad hace 50 años que venimos remendándolos y si no quieren que digamos 50 años por lo menos por lo menos en lo que va de este nuevo milenio en lo que va de esta centuria aquel trabajo de la ley 2495 que fue esmerado que fue dedicado que fue muy estudiado que fue muy promovido que se hicieron cursos de capacitación que lo hicieron todo tipo de figuras que fueron a mí me tocó coordinar uno de los tres equipos que había en el área de artística trabajamos 22 personas a Don Oren es para que después sacamos leyes y en las leyes no se cumplen tenemos la ley de los 180 días obligatorios tenemos la de doble escolaridad obligatoria pero no se cumplen el siguiente punto por favor el desafío es enorme hoy en día estoy hablando de la Argentina es enorme el desafío sigamos yo propongo que mientras se optimiza sobre la marcha y con voluntarismo operativo hay alguien por ejemplo que promovió nos enteramos que 20 ministros de educación de diferentes lugares de América Latina fueran durante cuatro días a tener una reunión sin corbata la definieron en Georgia down bueno sí está bien pero es un poco ingenuo pensar que con esfuerzos de esa naturaleza no sé no los quiero objetar así esencialmente quiero decir no es un poco ingenuo pensar que cuando estamos con temperatura de 42 grados tengo que seguir esperando cinco años porque hay como me da la sensación de que hay una mirada ingenua del ser humano entonces cómo pienso que podríamos hacer mientras remendamos sí no tenemos otro remedio remendamos lo hicimos con el COVID remendamos los maestros sacaron sus mejores recursos no dudo de mis compañeros de trabajo yo he trabajado codo a codo desde la desde sinceramente en escuelas en las cuales teníamos que mirar por donde caminábamos porque el piso se rompía y se hundía en el colegio nacional de Vicente López cuando recién se creó en la década del 50 ¿cómo? siguiente por favor yo creo que tiene que haber grupos serios no digo dónde prefiero no decir dónde que repiensan él o un modelo en la Argentina no tenemos gente que esté pensando la educación argentina en términos de toda la investigación sólida y formal acerca de aprender y aprendizaje disponible hoy en el mundo ya sé que varios de los que me están escuchando y gracias por escuchar y ojalá gracias por las preguntas que van a decir pero cómo pero cómo si se si se habla de Howard Gardner pero cómo si se lo cita Pablo Freire pero cómo si sabemos que este ah pero por favor cómo dice que no estamos al día voy a poner unos ejemplos la próxima por favor hay investigación en aprendizaje y enseñanza a ver el primero acabo de mostrar que Sanotti lo planteaba en 1986 Sanotti planteaba que la escuela primaria obligatoria esa que nos supimos dar y que era tan buena y que hizo la escuela primaria y secundaria argentina tan notable incluso comparada con el resto de América Latina fuimos un referente fuimos referente no lo somos más ya lo planteaba no es para terminar la formación de nadie es para darle las herramientas básicas la siguiente siguiente Freire Pablo Freire en su primera acuérdense lo de bancario fue un poco impactante porque parecía que realmente se estaba trabajando de memoria y con palmetazos bueno es un poco antiguo el enfoque pero sobre todo la última la última etapa las últimas obras el último recopilación de algunos trabajos de Freire Freire habla con más serenidad ya que las herramientas fundamentales de la formación tienen que estar presentes en el proceso porque él plantea y lo dice claro en los términos de su movilización ideológica porque era un activista ideológico el pueblo tiene derecho por supuesto a estar formado y tener las herramientas es lo mismo que dijo Zanotti sigamos Cecilia Braslaski lo comentó cuando Cecilia Braslaski coordinaba los grupos que trabajamos para la reforma de la ley 24-195 que asesoró César Kohl como quizás algunos estudiosos de la educación se acuerdan y Cecilia Braslaski comentaba que ya ella venía de ser la directora del Instituto de Educación de la Unesco en Ginebra decía nosotros en Ginebra estamos pensando y lo retomó Tedesco lo retomó Tedesco después y lo retomó el Instituto que dirigió el IEP que dirigió Tedesco acá quizás no hace falta seguir alargando con más y más años y cambiando y cambiando del nombre a las asignaturas con los medios tecnológicos que hay hoy en día quizás hay que empezar a tener la creatividad de pensar diferente de capitalizar y de combinar y de parar de remendar claro mientras tanto tiene que funcionar lo que hay pero ¿dónde están los grupos pensando esto? la siguiente por favor el mundo entero está gritando por este cambio está gritando por eso entrecomillé la palabra gritando argentinos miremos un poco para afuera y no solamente para afuera para irnos corriendo hablando perdónenme que se lo diga así es una expresión torpe pero es simbólica porque en realidad ese Estados Unidos que admiró Sarmiento que lo llevó a visitar a Horace Mann que lo llevó a invitar a 55 docentes que vinieron a colaborar en el siglo XIX en la organización del sistema educativo argentino que permitió la ley 1420 en 1880 y algo 88 creo que fue es una concepción del esfuerzo común de la puesta en común de la ubicación de valores no se olviden que Sarmiento fue a Europa en viaje invitado por Manuel Montt el ministro de educación chileno porque Sarmiento se tuvo que refugiar en Chile cuando el dictador acá lo perseguía el dictador Rosas un absolutismo del siglo XIX el mundo entero está gritando en este momento el mundo entero está pensando cómo encontrar un enfoque el siguiente por favor al cual no es ajeno el problema de la superpoblación desde la India pasando por China pasando por Europa rechazando inmigrantes por todos los costados sigamos la siguiente por eso ahí aparece el modelo tengo que recordarlo el año pasado mi conferencia en UCEMA trató este tema STEM versus STEAM o la evidente torre de Babel STEM o sea Science Technology Engineering Mathematics o sea cierto aspecto o otra vez Science Technology Engineering Art y Mathematics o sea volvemos a las humanidades perdónenme volvemos al trivium y al cuadrivium pero claro tenemos que volver en dimensiones de este milenio en dimensiones como nos decía Zanotti con la tecnología de hoy con las problemáticas de hoy con todas las y con el problema que quiero señalar y no lo dejé para el final porque sea el menos importante sino al contrario con la realidad de que en este sistema de sistemas que es la educación contemporánea sistema de sistemas el sistema educativo organizado el que tenemos el tradicional el que venimos transitando tiene al lado un sistema con una capacidad de impregnación puesta en algo que se llama internet algo que se llama celular pero algo que se llama además la informática dominadora a la manera de aquel libro de Orwell no a 1984 el otro el de la revolución en la granja cuando cada momento de interés hacía cambiar el sentido del discurso y hoy en realidad perdón colega la educación esa que impregna esa que genera hábito esa que hace que tengo que hacer esto porque pero mamá papá lo tengo que hacer porque todos lo hacen todos lo hacen entonces ¿cuándo lo voy a hacer? entonces ahí entra el juego de valores de tensiones de qué es lo que tengo que hacer ¿cuál es la mejor forma de ayudar a mi hijo niño, jardín infante puber adolescente? un mundo en el que además he visto cosas tan grotescas como gente que va corriendo a un lugar famoso por ejemplo en Lima sentada en el parque de Miramar de Miraflores en la playa en la playa no, arriba en el acantilado entonces llega un grupo de gente corriendo corriendo el panorama es bellísimo la niebla hace tomar unos colores geniales a esa bahía de Miraflores las galvatros las gaviotas llega la gente corriendo a darle la espalda a la bahía y con ese palo largo que le ponen ahora al celular al sacarse la selfie y salir corriendo pero es que vieron pero es que gozaron pero es que disfrutaron pero es que eso que decimos que son las posibilidades que les abrimos realmente las están pudiendo vivir o como escribió George Steiner en su libro justamente la torre de Babel tenemos una verdadera confusión tal que ya en realidad no sabemos lo que estamos diciendo y no nos entendemos y paso al siguiente slide porque es un ejemplo y para desafiarnos por favor lo ponemos para pensar yo sé que es un desafío hacen falta tantos años de escolaridad obligatoria la siguiente es el sistema argentino por edades y características poblacionales que incluye por ejemplo creencias y marcos culturales de referencia porque claro en el siglo XIX la concepción de que era la comprensión era lo que sabíamos de psicología del aprendizaje de epistemología en el XIX no era lo que sabemos ahora pero en fin ¿es el sistema argentino el ámbito adecuado seguir agregando años obligatorio no tengo cinco pero tengo que tener cuatro y tengo que tener la escuela maternal también y tengo que tener la universidad gratuita de paso ¿habría alternativas? el siguiente y yo sé que este es un problema para mucho colega universitario y lo comprendo ¿cómo enfocar o solucionar la equivalencia internacional o mundial de saberes? ¿qué hacemos con las pruebas PISA? ¿qué hacemos con las equivalencias de títulos? ¿qué hacemos con el sistema de evaluación catalogación medición de los aprendizajes? ¿cómo nos manejamos con las rúbricas? ¿entendemos la noción de rúbrica? ¿entendimos bien que es una competencia? ¿visitamos etimológicamente la noción de ser competente para? me parece que estamos corriendo yo entiendo que no se trata de romper todo y tirarlo para arriba el que me conoce sabe que no viví así no estoy viviendo así pero yo creo que tiene que haber lugares donde constituyamos grupos que estén al día en la investigación no que lean un compilado en la carrera de ciencias de la educación y entonces leen un capítulo de Foucault un capítulo de Bourdieu pero es que alguien puede entender el aporte de Bourdieu leyendo un capítulo pasamos a la próxima diapositiva mi conclusión lo que sigue ¿es difícil lo que estoy planteando? sí mi intención hoy no era hacer una visita cordial cordial sí quiero ser pero una visita meramente informativa a eso quiero decir lo de cordial y termino no era simplemente y lo hice con mucho gusto el año pasado y creo que fue un aporte visitar este modelo que hoy está dando vueltas prácticamente en toda la bibliografía de educación por todo el mundo SEM versus SEM es difícil sí pero ¿dónde están los grupos que se dedican a trabajar la bibliografía especializada que hay? Guillermo Jaime Echeverry en sus tiempos de presidente de la academia creó un material que lo compilaban por semana el Novedane que era una magnífica recopilación con datos contactos todo lo demás de toda la investigación en educación que a la que él tenía acceso con el sistema de marcadores alarmas y todo lo demás en las publicaciones internacionales en español puede ser en inglés naturalmente por lo menos lo siento leer en chino no es tan fácil y sepan no pero bueno lo sabemos es difícil sí hay que hacerlo sí Ortega dijo argentinos a las cosas por favor seguimos con la necesidad de argentinos a las cosas y después de decir difícil ¿qué más digo terminando? siguiente yo digo ¿será imposible? dado el egoísmo demostrado de la especie y todos sus intereses y convenios y conveniencias porque es indudable que el sistema formal y aún el informal además del sistema de divulgación sostenido por la publicidad y sosteniendo a la publicidad de todo tipo color y pelaje en el mundo tiene muchos intereses no sé pero yo creo que la persona decente participa de este tipo perdón este tipo de búsquedas creo que tengo un dato más en la conclusión un aporte más y este es mi cierre intentarlo sería sin embargo un esfuerzo realmente inteligente si de innovación si de innovación se habla tanto porque les digo la verdad las nociones buenistas las nociones las nociones que yo llamo buenistas porque yo las veo ingenuas las nociones esperanzadas pero si todo eso está si estamos vivos imagínense si nos levantamos todos los días porque tenemos esperanza de vivir y tenemos esperanza de colaborar y de hacer y de aportar pero creo que necesitamos grupos serios de preferencia que no pertenezcan a sectores con posicionamientos ideológicos a los cuales lo que llama mi sobrina la doctora Ana Frega uruguaya doctora en historia los ella dice las lógicas del las lógicas de las ciencias son las que tenemos que usar no las lógicas de la militancia bueno nada más gracias gracias a la Lucía y bueno salimos de salimos de la pantalla compartida les daba las gracias en la última ahí está les daba las gracias por haber estado y creo que me porté bastante bien con el tiempo perfecto perfecto ahora tenemos espacio para preguntas Alex muchísimas gracias voy a empiezo entonces con una que es ilegal porque está escrita en el chat que es de Gabriel justamente las preguntas por favor vayan escribiéndolas en el panel de preguntas y respuestas bueno pregunta Gabriel sobre el tema del Trivium y el Quadrivium cuál es tu propuesta para hoy en día hacerlo bueno es una pregunta genial y viene de Gabriel así que hay que tomarla con cuidado porque viene de un filósofo es decir viene de alguien que se mueve en el mundo de la filosofía se mueve estupendamente bien el tema claro el tema es que el Trivium y el Quadrivium cumplían una función en su momento es decir esa catalogación respondía no solamente al tipo de conocimiento de la época sino al tipo de perfil al cual estaban dedicados esos procesos educativos catalogados de esa manera por supuesto esa no era el modelo hombre si alguien quiere así como literatura de expansión y espero que Gabriel esté de acuerdo conmigo leer el nombre de la rosa les da un poco de Humberto Eco les da un poco una aproximación a lo que era la virtualización del Trivium y el Quadrivium porque claro era para grupos muy muy restringidos de gente gente seleccionada gente que se seleccionaba gente que tenía intereses y que respondía a postura yo digo el Trivium y el Quadrivium y gracias por permitirme hacer esta aclaración Gabriel no porque me quiera referir a un modelo de ese tipo educativo sino que me refiero más vale a esta noción del STEM versus STEAM que tiene que ver con la diversidad de formaciones de esas alfabetizaciones de las que hablaba Sanotti Padre que por analogía se refieren a por ejemplo poder manejarse con el chat CEPD ahora entonces en este momento tengo una tecnología tengo un recurso un tipo de ejercicio pero tengo una dinámica en la cual ese tipo de ejercicio funciona tengo la dinámica voy a hacer un nombre de Shakira Shakira es toda una dinámica tecnológica desde Shakira Colombia Shakira viviendo acá Shakira Piqué Shakira divorcio Shakira me enfermo vengo para acá vengo para allá hay toda una dinámica tecnológica que genera que ese modelo opere impactando en él lo que en otra algunos estudiosos llaman el inconsciente colectivo pero no me voy a meter con el inconsciente colectivo pero con ese nivel de impregnación en el que la gente como eso está lo quiero a ver si con eso contesté a ver qué dice Gabriel mientras tanto te paso otra pregunta de Cris Cris Montaña dice a ver qué medidas concretas propondrías bueno para mejorar hoy la educación y de ellas cuáles te parecen a vos que serían las más urgentes no no yo esa pregunta me niego a contestarla pero aclaro por qué pero aclaro por qué me niego mi campo de experticia es el mundo de la enseñanza y aprendizaje de la música y ahí tenemos soluciones tenemos operaciones tenemos actividades las hemos implementado están publicadas tenemos coloquios internacionales tenemos escuelas que funcionan tenemos distintos modelos según los entornos culturales tenemos modelos solamente para música o para distintas artes está por ejemplo el milelingüe en Reggio Emilia en Calabria tenemos todo lo que es el sistema de la educación que hoy se llama en artes musicales y sonoras porque damos todo el mundo del sonido y de la percepción y de la audición y de la escucha y de la cognición fíjense todas las escalas que les puse está muy transitado y está muy claro y ustedes no saben qué nivel que tiene de avance claro pero qué es lo que pasa un maestro capacitado acá cuando los capacitábamos porque desde que existe la Universidad Nacional de las Artes en la Argentina se barrieron las áreas pedagógicas y existe nada más que un departamento interdepartamental que entonces resuelve todas las didácticas de cosas tan diferentes como hacer cerámica a tocar en una orquesta no se puede porque hay estudios específicos y focalizados pero fíjense ayer hablaba en un acto en mi universidad con un colega muy distinguido y hablábamos del tema de la audición de las plantas claro las plantas tienen sensibilidad porque el sonido es onda es energía y es transmisión en el espacio ahora lo estamos estudiando pero eso no quiere decir que en el siglo cintro antes de Cristo o cuatro o tres por vida muy empírica no hubieran sabido utilizar inclusive algunos recursos de la naturaleza hay un poco de ingenuidad perdón no sé quién hizo la pregunta de cuál puede ser la solución ahora entonces tengo que darle una respuesta por favor constituyamos grupos de investigación por favor constituyamos grupos no solamente digamos porque Edgar Morin porque hay que hacer interdisciplinariedad porque hay que estimular la creatividad constituyamos grupos y trabajemos no solamente para conseguir la beca del CONICET que está muy bien que se consigan las becas que está muy bien también que se hagan los intercambios internacionales pero que estudien las diversidades de nuestras realidades alguien está haciendo trabajo de campo por ejemplo para desagregar los resultados estadísticos los X resultados estadísticos de las pruebas PISA o de las pruebas Aprender desagregadas por provincias y en función de la cantidad de clases de la cantidad de días perdidos por 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 huelgas alguien está teniendo algún tipo de método de trabajo para describir con el CPT con el chat CPT cuál es la dinámica verbal con la cual se interactúa con el programa porque resulta que es muy posible que las respuestas no sean barrer los sistemas porque además a quién se le ocurre barrer los sistemas educativos cuá sistemas educativos jamás estoy ni lo dije ni lo digo ni lo voy a decir digo simplemente que tiene que haber investigación sistemática aplicada compulsada en reuniones en las cuales se discuta se discuta se lean papers y se discutan los papers eso hacemos en el campo de mi especialidad desde el año 1968 ok tenemos tiempo para un par de preguntas más todavía a ver acá hay una pregunta puntual si podés profundizar en lo que mencionaste sobre la cantidad de años de escolaridad obligatoria fundamentalmente si la cantidad de años es o no un sinónimo de garantía de calidad ¿no? claro hombre ley 1420 escolaridad obligatoria primaria siete años luego fuimos caminando con los años y luego fueron saliendo las sucesivas leyes que fueron ampliando la escolaridad obligatoria se amplió la escolaridad obligatoria de solamente la primaria al secundaria quiero aclarar que este fue una influencia internacional lo hicieron los países de punta primero y después lo copiamos en un momento nosotros me pareció muy razonable hubo proyectos de evaluación Sanotti sin ir más lejos creó el proyecto 13 a nivel de de escuela secundaria para dos cosas que hubiera concentración de profesores con los cuales los profesores pudieran además de dar clases reunirse y evaluar reunirse e intercambiar no es un trámite es una jornada y una sesión de estudio eso es lo que se hace en muchos países ahora eso sí con los famosos profesores con pocas horas de clase y en las grandes urbes teniendo que correr de un lado al otro de la ciudad bueno ahora luego hoy en día es prácticamente una necesidad tener postítulo o tener abordar perdón un grado universitario o un grado terciario de alguna especialidad o si pudiéramos tener como lo tuvimos porque está la estuvo el consejo nacional de educación técnica estuvo la la formación de profesionales de las especialidades que son imprescindibles para la convivencia todo lo que es los terciarios especializados digamos el famoso instituto los famosos institutos superiores de formación técnica históricos la cantidad de años obligatorio como concepto yo no lo objeto lo que objeto es que es lo que hay en esos años obligatorios como se articula la vida de la sociedad alrededor de todo esto lo están pensando nuestros representantes hubo un representante encantador que llegó al Ministerio de Educación de la Nación había sido Ministro de Educación en la ciudad antes llegó al Ministerio de Educación de la Nación vamos a crear jardines de infantes en todo el país sigue creado la enunciación de volumen de eso yo llamo ingenuidad hace falta en la sociedad claro en ciertos núcleos hace falta pero ustedes creen que necesita sinceramente ya que estoy total ya que estoy ustedes creen realmente que necesita la educación universitaria gratuita y sin examen de admisión un alumno que llega a la universidad con su coche o con una moto de esas de último modelo que cuesta un montón de dólares ¿estamos trabajando en beneficio de la sociedad? entonces yo puse una cantidad de temas soy aproveché aproveché que tenía esta invitación de este seminario de libertad y educación y si alguien tenía alguna duda de que es de libertad con mi ponencia de hoy se le van todas las dudas para plantear todas las inquietudes que tengo en la cabeza después de 65 años lo repito y estoy muy bien de la cabeza y estoy muy informada no es un delirio de frustración de alguien que perdió la noción de cómo está el mundo al contrario estoy muy enchufada con la cotidianeidad estoy muy angustiada por la cotidianeidad tengo mucho temor con que perdamos esto que tenemos también sé que hay muchas familias que hacen esfuerzos denonados y que tienen todavía ese ideal de la escuela primaria saben yo trabajé en la escuela 13 del consejo escolar quinto en el año 55 yo viví lo que eran las cooperadoras viví lo que era el afán de la madre y del padre porque el niño de esas que vivía en esas escuelas que además en esas casas que los maestros censábamos ahí en Barracas al sur detrás de la estación sola del ferrocarril entrando en las casas chorizo que en cada habitación vivía una familia entera y en el fondo había dos cocinas y dos baños compartidos lo que esos padres esperaban de la escuela Ana Lucía como siempre nos vamos quedando sin tiempo hay muchas más preguntas hago un punto Susana Susana ¿no Axel? ¿estás conectado? Sí luego subimos el video a YouTube y les enviamos la grabación sin ningún problema Así que todo el mundo va a tener acceso a la grabación completa Bueno muchísimas gracias Ana Lucía como siempre nos quedamos sin tiempo hay un montón de agradecimientos acá de Clara y de tantos otros de Gabriel y de tantos otros participantes siempre es un placer escucharte y es bueno quedarse con hambre como me gusta a mí decir por eso cuando vamos terminando me gusta la sensación de cortarlo muchísimas gracias nosotros nos vemos el 7 en la academia y a ustedes gracias y nos vemos dentro de 15 días muchas gracias hasta dentro de 15 días gracias chau 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 chau